Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, un día lluvioso, un día que está como para estar en casita calentito con una subaipilla, ¿no? Hoy día tenemos ya la novena conferencia de este ciclo, ya vamos dos meses, y tenemos a un invitado bastante especial, que es el doctor Antonio Carballo, quien es licenciado y magíster en composición de la Universidad de Chile. Además tiene una licenciatura y un diploma académico de especialización de música electrónica en Santa Cecilia de Roma, y doctorado en filosofía, mención estética y teoría del arte. Antonio es académico de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le damos la bienvenida entonces, Antonio, y nos quedamos expectantes. Muchas gracias, muchas gracias. Hago clases en la Universidad Mayor también. Bueno, yo, como decía Carlos, empecé estudiando composición, y eso es lo que me apasiona, eso es lo que soy, finalmente. Pero siempre me llamaron la atención por ahí algunos otros elementos que dialogan, o que yo sentía que dialogaban con la composición, como las nuevas tecnologías, por ejemplo. Ese fue un segundo mundo que me interesó explorar. Y primero lo hice desde el hacer, estudiar música electrónica, hacer música electrónica, y, bueno, naturalmente mezclarla con los medios acústicos, generar, sobre todo, horas mixtas. Pero en algún minuto me empezó a interesar, reflexionar un poco este asunto de las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? En general, ¿qué pasa con la tecnología en el siglo XX, esta explosión, en todos los campos? Y, bueno, música también. Y eso me condujo a concentrarme en ese aspecto más desde la reflexión, como decía. Primero hice el Magisterio en Artes de la Invención Composición de la Universidad de Chile, y ahí traté de abordar el tema desde la semiótica y desde la estética. Y, bueno, después, a partir de ahí, me fui planteando el problema más desde la estética, entendido como rama de la filosofía. Entonces me gustaría tomarme algunos minutos para hablar un poco de esa reflexión, porque creo que está a la base de lo que hago hoy en día, y de lo que he hecho composicionalmente en los últimos años. Después podría hablar un poquito de mi música también, en términos más bien generales, y, bueno, si alcanzamos a escucharlo. Sería fantástico. Lo que creo que resulta sorprendente desde el fin del siglo XIX, es cómo la tecnología va haciendo ingresos en lo cotidiano. Si uno piensa y hace el ejercicio de cómo fluía la cotidianidad, no sé, por ejemplo, de alguien adinerado en el año 3000 a.C., en el año 1000 a.C., en el año 500 a.C., etc., 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 probablemente hasta, no sé, fin del siglo XVIII, las cosas más o menos funcionaban de la misma manera, ¿no? Si yo era adinerado, a lo mejor, bueno, para moverme a un punto A, a un punto B, ocupaba un carruaje con caballos, ¿no? Y en todos estos periodos en que lo mencioné, el medio era el mismo. Y de pronto, en 50 años, estábamos subidos arriba de un avión, después viajando a la luna, etc. Creo que ahí, además del proceso que significa haber cambiado el carruaje, hay una cuestión que me parece que es más interesante, que tiene que ver con empezar a pensar las cosas y a ver las cosas y a ver la cotidianidad, por lo tanto, de manera un poco más lejana. Porque en esos, no sé, 5000 años de historia, hacia mí se me rompía la rueda del carruaje, a lo mejor yo no era capaz de arreglar la rueda, pero la llevaba a alguien que fuera capaz de arreglarla, y yo un poco mirando, entendía el proceso, qué significaba arreglar la rueda. Hoy en día, no sé, cualquier aparato que utilizamos se nos echa a perder, y hay pocas posibilidades de entender esa tecnología que tenemos en las manos, esa tecnología que estamos utilizando. Entonces ahí hay un cierto distanciamiento que como proceso me parece interesante. En campo musical creo que siempre los medios han determinado el hacer composicional. Basta pensar en la invención del piano, no sé, las tensiones de las cuerdas que el piano soporta, ahí hay un mundo, ¿no? Pero creo que desde inicio del siglo XX esta idea o esta noción de nuevo recurso composicional pega un salto como el que trataba de escribir con esta idea del carruaje, ¿no? Empieza a aparecer en campo musical una tecnología fácil de entender necesariamente, y que por ahí se puede empezar a presentar como un recurso algo ajeno, incluso a lo que entendíamos como composición, o como música. Pero lo relevante me parece es que hagamos música acústica, o hagamos música electroacústica, o mixta, o lo que sea, el recurso tecnológico que hizo ingreso en nuestra cotidianidad está ahí presente, y me da la impresión de que necesariamente termina en influir en el hacer artístico en general, ¿no? Independiente de si uno haga o no uso del recurso tecnológico entendido como herramienta, el recurso tecnológico se posiciona en nuestra cotidianidad, lo percibamos o no, ¿no? Entonces, lo que a mí me empieza a interesar en algún minuto es a pensar cómo la tecnología podría influir o no en la técnica composicional misma, ¿no? O sea, esa relación entre tecnología y técnica. Yo diría que ese diálogo entre estos dos elementos empieza a hacerse patente incluso antes de la aparición de la llamada música concreta a fines de los años 40 o de la música electrónica a principios de los años 50, ¿no? Me da la impresión de que esa relación tecnología-técnica va incluso más allá del dispositivo. Hay un texto bien chiquitito de adorno que se llama El compositor dialéctico donde él dice que la dialéctica entre material musical y pensamiento musical y compositor tiene un escenario preciso y ese escenario es la tecnología, ¿no? En ese sentido, uno podría pensar, por ejemplo, la música odecafónica ya como una técnica composicional que sufre los efectos de esa tecnología de la que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Entonces empieza además a producirse en campo artístico un proceso que es bien interesante y que en general muchos expertos en estética suelen fundamentar justamente en este ingreso de la tecnología, ¿no? Uno de ellos sería la suspensión del sujeto quien recibe la obra musical de alguna manera puesta en suspensión a partir de la puesta en suspensión de nociones como el gusto, por ejemplo, ¿no? Después incluso se va a poner en suspensión la noción de objeto. No vamos a requerir siquiera el objeto para hacer arte y en música vamos a prescindir incluso el sonido, ¿no? En obras, por ejemplo, de Cage, ¿no? Esta suspensión del sujeto empieza después a pasar al terreno del compositor, ¿no? Por ejemplo, en el serilismo integral, por ejemplo, en esas obras de Cage que él compone tirando las monedas de Li Ching, ¿no? Adorno dice que curiosamente las dos experiencias suenan bastante igual. Responden a la renuncia a la voluntad, dice Adorno. Interesante esa aproximación. Pero me parece que es innegable que todo ese proceso no se pueda entender sin entender el ingreso a la tecnología en el mundo composicional, en el mundo cotidiano también del artista y por lo tanto a partir de ese diálogo que trataba yo de describir entre tecnología y técnica. Ahora, si nosotros avanzamos más acá en los años 50 que probablemente son el gran puntapié inicial de todo lo que estamos hablando ya habiendo hecho ingreso incluso la tecnología como la tecnología, el nuevo recurso como herramienta. Si nos acercamos a experiencias ya en los años 70 o los años 80 incluso cuando aparece el recurso informático bueno, ahí empieza a ocurrir una suerte de proceso paralelo al proceso composicional que es el proceso informático en sí y que empieza a instalar poco a poco un tipo de pensamiento que pareciera ser ajeno al pensamiento musical. Y bueno, cuando uno reflexiona todo ese asunto uno podría incluso concluir que la tecnología aparece en campo musical con una cierta prepotencia como que instala en el proceso composicional un proceso otro que podría ser un proceso informático por ejemplo y un tipo de pensamiento otro una suerte de pensamiento ingenieril ¿no? Que ahí está y que y que pareciera ser que el pensamiento musical tiene que convivir con él tiene que dialogar con él y bueno y ver qué hace con él ahora en experiencia por ejemplo de los años 70 la famosa música espectacular ahí pasan cuestiones re interesantes también porque tenemos un recurso tecnológico que funciona como herramienta pero que ya no está por ejemplo para generar sonido sino que está a lo mejor en una fase inicial del trabajo donde es necesario hacer un cierto análisis del material musical para después generar una obra acústica ¿no? Entonces el el recurso en cuanto a herramienta empieza a expandirse por todos los rincones del proceso composicional incluyen estos o no sonidos electroacústicos naturalmente en esta en esta experiencia ¿no? Ahora pareciera ser que cuando se acepta incluso la posibilidad de poner en suspensión al al sujeto por proceso histórico bastante complejo naturalmente ¿no? como son los dos después de las guerras mundiales que se yo ahí pareciera ser que estilísticamente no hay techo posible ¿no? o sea podemos avanzar cuanto queramos no no hay no hay límite ¿no? Entonces esa suspensión del sujeto de alguna manera permite las más variedades de experiencias que se producen a muchísima velocidad esta cuestión ya se naturalmente se deja ver a fines del siglo XIX los sismos son un buen ejemplo de ello y y bueno pareciera ser que luego de transcurrir varias décadas llegamos a un punto donde cuesta imaginar cómo se podría seguir adelante ¿no? conviven hablando del posmodernismo en general conviven muchas cosas distintas dialogan muchas cosas distintas y paralelo a todo el proceso los recursos tecnológicos como decíamos recién parecieran ir imponiendo también sus términos en el en el en el hacer artístico en general ¿no? Ahora creo que todo este proceso y eso es lo que más me interesó en algún minuto da cuenta de una condición que es esencialmente histórica ¿no? de la de la música uno podría pensar que que todo el proceso de evolución de la de la música llega de pronto a ciertos límites que no son finales son son límites que van apareciendo con una cierta periodicidad ¿no? uno podría pensar no sé fines del siglo 16 por ejemplo el cambio cuando pasamos al siglo 17 es gigantesco aparecen géneros nuevos la ópera el oratorio los concerti etcétera y uno podría pensar es difícil saberlo porque tenemos el problema encima o tenemos la situación encima de que a lo mejor estamos o que el fin del siglo 20 significó uno de esos de esos fines periódicos ¿no? de esos límites de esas llegadas a un punto límite que van apareciendo por ahí que bueno se dejan atrás a través de procesos que son inimaginables no es posible adelantarse al curso de la historia sencillamente ahora hay un autor que me parece tremendamente llamativo que es Clement Grinsberg Grinsberg que dice que que en general todas las artes él habla más de la pintura pero también se puede extrapolar y él lo extrapoló a todas las artes en el siglo 20 van depurándose hasta llegar a un elemento que es esencial para su propia práctica ¿no? y ahí uno bueno se le viene a la mente no sé los cuadros de Pollock por ejemplo donde el tema del asunto es la pintura ¿no? la pintura en cuanto a materialidad en cuanto a recursos históricos valga la redundancia ¿no? la pintura chorrea sobre el lienzo y si queremos buscar un tema bueno el tema será la pintura o algún cuadro de Klein donde el tema del cuadro es su azul ¿no? bueno y cuando uno piensa hacia el no sé el hacia dónde de la música particularmente desde la perspectiva de Grinsberg uno podría tratar de implicar en la operación algún elemento que puede atravesar toda la historia una suerte de elemento transhistórico si ustedes si ustedes quieren ¿no? yo creo que sin extenderme demasiado en el punto yo creo que ese elemento transhistórico podría ser perfectamente la técnica justamente ¿no? o sea un elemento que está ahí siempre inamovible más allá de de otros factores que van que entran que salen y que y que y que están ahí en juego ¿no? y respecto al al tiempo actual yo diría que si bien la técnica siempre ha estado ahí llega un momento donde el el compositor hace conciencia de ella y cuando digo hace conciencia de ella la reflexiona ¿no? o sea reflexiona la técnica el compositor siempre ha tenido la técnica enganche las manos y y la utilizado pero acá hablo del ingreso a un elemento más bien filosófico que tiene que ver con pensar la técnica como un no sé un elemento inherente al hacer musical ¿no? uno diría un una incorporación consciente del de la técnica en ese sentido filosófico y uno bueno podría incluso pensar que desde la perspectiva de uno uno tendría que decir una instrucción política incluso de la técnica ¿no? ahora cuando uno mira un poco lo que ha pasado no sé yo diría en los últimos 20 años o algo o algo así tal vez un poco más lo que empieza a parecer es como una cierta noción de frontera ¿no? hay hay varias disciplinas y parecer a ser que que poco a poco esas disciplinas tienen la posibilidad de de conversar con mayor o con menor profundidad y bueno y empieza a aparecer la famosa interdisciplinaridad la transdisciplinaridad etcétera 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 entonces uno podría pensar y estoy ocupando un condicional de que el influjo que genera la tecnología sobre la técnica de alguna manera ha conducido a un estado actual que permite justamente ese cruce de frontera en el arte ¿no? un no sé un momento de flexibilidad de permeabilidad relativa absoluta y lo interesante es que ese proceso de cruce no se puede rastrear solamente en el arte sino más bien en ese elemento transhistórico que mencionaba yo recién que es justamente la técnica ¿no? entonces a mi juicio es tremendamente relevante poner atención sobre el recurso particularmente sobre estos recursos que aparecen en el siglo XX porque son ellos los que van pasando de una disponibilidad pre-reflexiva digámoslo así a veces incluso indiferente a un régimen donde son problematizados conscientemente ¿no? los recursos insisto y y de alguna manera también autonomizados respecto a sus funciones cotidianas hay 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 una pequeña paradoja que uno incluso podría pensar que es la siguiente cuando uno piensa en en las músicas mixtas en las músicas electroacústicas etcétera en aquellas músicas que que incluyen procesos informáticos etcétera como yo decía hace un rato pareciera ser que el elemento tecnológico aparece con prepotencia ¿no? y de alguna manera impone una indisignibilidad entre música y recursos tecnológicos esta indisignibilidad se produce justamente por el ingreso de la tecnología en la cotidianidad ¿no? y cuando pensamos en cómo romper esa indisignibilidad pareciera ser de que tenemos que apelar a un sonido no sensible no sentido ¿por qué? porque pareciera ser que esa indisignibilidad entre tecnología y música sea justamente cuando el sonido está totalmente dispuesto para el sentido ¿no? la paradoja interesante es que llegamos a este punto producto del ingreso de la tecnología en la cotidianidad y pareciera ser que para romper esa indisignibilidad tenemos que nuevamente poner a la subjetividad en suspensión al sujeto en suspensión al no permitirle acceder de manera sensible al sonido por ejemplo uno diría bueno es casi como que la tecnología hubiera encontrado todos los caminos posibles para la suspensión de sujeto pero yo creo que uno podría perfectamente postular que lo que ha hecho el artista en toda esta operación que acabo de señalar es justamente posicionarse en las zonas de cuestionamiento que genera la tecnología cuando entra en la cotidianidad ¿no? la tecnología entra en la cotidianidad y altera totalmente el mundo nuestro mundo ¿no? bueno en esas zonas de cuestionamiento uno podría decir que ha entrado al artista desde el fin del siglo XIX y probablemente por un buen rato del siglo XX ¿no? ahora ¿cómo es que llegamos a esta posibilidad de la interdisciplinaridad etcétera que está casi tan en boga ¿no? bueno yo diría que el primer paso justamente el que mencionábamos un rato y que tiene que ver con con cómo para incluir el recurso tecnológico los nuevos recursos tecnológicos hay que poner ya un pie en una disciplina a otra ¿no? no sé la informática por decir cualquier ejemplo ahí ya hay un elemento ¿no? para poder utilizar el recurso tecnológico como mera herramienta nada más que eso ya hay que hacer convivir el pensamiento musical con un tipo de pensamiento u otro como decía y por otro lado al instalarse ya el recurso tecnológico como como lo conocemos hoy empieza a hacerse posible generar una cierta praxis en una no sé rama del arte o cualquier otra rama que uno no necesariamente conoce del todo ¿no? no sé está lleno de músicos que incluyen elementos visuales sin tener idea necesariamente o sea sí alguna idea tienen pero sin haber se metido en ese mundo a lo mejor con la intensidad que lo hicieron en el mundo musical y también está lleno de artistas visuales que incluyen elementos sonoros en sus obras ¿no? de alguna manera lo que permite ir a posicionarse desde la ser en una rama disciplinaria distinta a la una es también el recurso tecnológico ¿no? o sea llegamos al llegamos a esta a esta a esta realidad también por el por el desarrollo de las tecnologías finalmente ¿no? ahora cuando uno piensa un poco en las distintas praxis interdisciplinarias empiezan a aparecer varias nociones distintas que a veces parecieron un abuso del lenguaje pero no sé transdisciplinaridad multidisciplinaridad interdisciplinaridad etcétera 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 ahí uno tenía que preguntarse ¿cuál es la diferencia entre no sé una actividad multidisciplinaria por ejemplo y una interdisciplinaria? bueno probablemente lo múltiple es así y lo inter es así ¿no? pero uno podría de alguna manera plantearse el asunto desde esta desde esta vereda la posibilidad de cruzar fronteras de cruzar límites que habría que entenderlas esto lo dice Sergio Rojas por lo demás que habría que entenderlas como áreas achuradas no como límites no como barreras sino que como áreas como fronteras donde se puede actuar juntos el espacio de redefiniciones que da esta posibilidad de cruzar las fronteras nos podría poner en evidencia dos tipos de haceres un tipo donde una disciplina sencillamente incorpora algunos elementos de otra disciplina y y bueno que se que se relaciona con con ella manteniendo fuertes sus conceptos metodológicos sus conceptos nucleares tan fuertes incluso que son capaces de poner a trabajar para sí a otras disciplinas ese creo que es el mundo más bien de la multidisciplinaridad pero lo más llamativo es el mundo de la interdisciplinaridad donde las distintas disciplinas toman conciencia de que sus conceptos de base sus conceptos metodológicos entraron en crisis bueno por procesos a lo mejor largos como para tratar de abordarlos acá pero esa conciencia de de una crisis conceptos nucleares que no han sido abandonados que sencillamente han entrado en crisis es ahí en esa en esa visión que se genera un potencial increíble a mi juicio ¿no? ¿por qué? porque uno puede encontrar solución a problemas musicales en otras disciplinas me acuerdo mucho cuando con la católica y la chile hicimos el forum IRCAM y con IRCAM naturalmente en la inauguración el rector actual del Eño Vivaldi el rector de la Universidad de Chile en su discurso dijo algo muy a la pasada pero muy interesante ¿cómo puedo yo encontrar solución a un problema musical por ejemplo la biología? naturalmente que que todo eso hoy día es posible y y me parece difícil imaginarlo sin el desarrollo tecnológico que se ha producido en el siglo XX ahora llevando esta cuestión un poco más a lo a lo musical y para tratar de hablar también de de mi música me llama la atención las posibilidades que abre el recurso finalmente como decía no necesariamente como un una herramienta para la generación de sonidos perfectamente creo que la cosa puede ir bastante más allá creo que que de alguna manera hay una una ventanita nueva que se abre en el pensamiento musical a partir de el a partir de estos recursos por ejemplo ¿no? pongo un ejemplo bien bien sencillo hay un escrito que se llama muy temprano en los años 50 Stockhausen que se llama música electrónica y música instrumental donde él dice lo siguiente yo construyo todo mi edificio serial tengo todo serializado el violín toca la primera nota y el edificio serial se cae a pedazos ¿por qué? porque la estructura del espectro del sonido del violín no tiene nada que ver con mi organización serial bueno pensar esa cuestión creo que no hubiera sido posible sin el recurso tecnológico que dio origen a no sé a la teoría nueva del timbre por ejemplo ¿no? que es relativamente reciente ¿cómo el tipo se pone un problema que haya solución solamente en el recurso tecnológico de la posibilidad de sintetizar el timbre de generar el sonido desde cero ¿no? ¿se puede llegar a una solución así y por lo tanto se puede llegar a problematizar un asunto como el que Stockhausen plantea si la aparición de estos recursos que abren esa ventana nueva probablemente no creo que ese es el mundo interesante que ofrece el recurso tecnológico más que la posibilidad de hacer o no hacer por ejemplo sonidos electrónicos que sería probablemente la parte más externa de todo lo que conlleva el proceso este mismo problema que se ponía Stockhausen por ejemplo uno podría decir que lo soluciona de una manera completamente distinta a la música espectral por ejemplo claro porque la música uno podría pensar jugando que la música espectral le responde a Stockhausen si efectivamente cuando tu violín toca la primera nota hay ahí una estructura interna que no tiene nada que ver con tu serie pero nosotros vamos a ocupar esa estructura y vamos a empezar a representar estos espectros armónicos y bueno después vendrán los inarmónicos etcétera etcétera o sea hay todo un no sé una recirculación del pensamiento musical entendido no sé como generador de estructuras sintácticas musicales que empieza a girar en función del recurso tecnológico más allá de su mera de su mera función como herramienta generadora de sonidos etcétera etcétera y de ahí en adelante creo que está lleno de experiencias que que bueno que surgen del 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 recurso tecnológico pero que empiezan a apuntar a lugares distintos no sé la música algorítmica por ejemplo sea esta electrónica o no perfectamente bueno está lleno de música ustedes saben acústica hecha a partir de algoritmos y y bueno empieza ahí a generarse todo un todo una recirculación de de cosas en el caso particular de de mi música si me permiten referirme a eso ahora de manera un poco más más puntual no sé siempre me ha parecido interesante tratar de de utilizar estos medios para para lograr un no sé una una suerte de coherencia interna en la pieza que ojo no necesariamente garantiza coherencia sonora para la pieza pero me parece extremadamente interesante ese mundo interno de la obra es como pelar la cebolla y ver qué evento digamos y de alguna manera el recurso tecnológico se presta bastante para ir explorar esas cosas no sé voy a escribir una pieza para clarinete y a lo mejor el punto de partida podría ser lo pongo como ejemplo cómo funciona el clarinete hagamos análisis del sonido del clarinete veamos qué pasa cómo funciona como modelo físico del clarinete y perfectamente se podría hacer a lo mejor el punto de partida en una composición creo que sin ningún problema les voy a compartir una cosita pequeñita no sé creo que mi música de los de los últimos años trabaja un poco de la manera que que voy a tratar de de someramente exponer acá creo que uno puede tomar un sonido que puede ser instrumental que puede ser de otro tipo pero en mi ejemplo voy a ocupar un sonido instrumental cualquiera y al interior de la estructura misma del sonido a lo mejor se puede indagar el sonido a partir de una operación de análisis espectral o lo que sea uno puede encontrar perfectamente algunas proporciones numéricas por ejemplo esas proporciones creo que pueden ir a tocar los distintos aspectos los distintos elementos de la de la obra voy a mover esto un poquito porque por ejemplo en una obra mixta uno podría partir de un sonido instrumental y lo ocupo solo como ejemplo pensemos una obra para violín y electrónica a partir de ciertas características de los sonidos instrumentales uno podría generar algunas proporciones numéricas como las que voy a mostrar en la página siguiente y eso podría perfectamente conducir a la fabricación de los sonidos electrónicos desde su estructura interna propiamente tal partir desde el sonido y tratar de eso proyectarlo hacia el elemento electrónico para que estos dos mundos terminen de alguna manera dialogando eso es lo que a mí me interesa esas mismas proporciones podrían regular entonces como dice ahí la configuración de las unidades de elaboración de sonido yo a lo mejor el sonido del violín lo voy a elaborar a partir de ciertos procedimientos y mis propios sonidos electrónicos los voy a elaborar a lo mejor a partir de los mismos procedimientos o procedimientos distintos pero regulados a partir de ciertas proporciones numéricas bien precisas esas mismas proporciones pueden ir a perfectamente a ordenar a organizar todos los parámetros musicales incluso llegando a las estructuras macro a la organización formal en mi interés personal siempre me ha llamado la atención y es lo que trato de apuntar estilísticamente es lo que sale ahí en itálica homogeneidad a través de la generalización de la irregularidad como a partir de la sistematicidad de la irregularidad uno es capaz de ir a generar homogeneidad cómo tornar un negativo positivo y viceversa esa dialéctica me parece muy llamativa y es la que trato de alguna manera de poner en juego por ejemplo voy a mirar el el espectro de clarinete de del clarón de su primer registro y me llama la atención no sé tres parciales esos tres por ejemplo que están ahí lo estoy poniendo como un ejemplo sencillo bueno yo tengo ahí tres notas con ciertos tres intervalos con ciertos dos intervalos que que separan a las notas y uno tercero que pone en relación a las notas de lo extremo y que podrían perfectamente desplegarse por toda la pieza y además se generan a partir de esas notas ciertas proporciones que podrían perfectamente generar el resto de los de de los parámetros musicales por un lado y también de para controlar todos los medios de elaboración electroacústicos que se estén ocupando en la pieza entonces yo podría tener estas proporciones dadas por los números 3, 7 y 11 por ejemplo si usted disculpen que esto se me quedó acá en Italia pero si nosotros tomamos esto esta figura que está ahí en azul este gesto rítmico bueno el faso sostenido dura 7 fusas de septillo el sol 11 fusas de septillo el si bemol 3 fusas de septillo y ahí bueno tengo un pequeño gesto donde están ya operativas esas relaciones numéricas de las que había hablado recién ahora por ejemplo yo podría querer utilizar esas proporciones numéricas apoyando en algún tipo de procedimiento algorítmico muy sencillo como podría ser este modelo de fractales y nada tener un triángulo con tres puntos que podrían ser no sé duraciones frecuencias lo que sea y que podrían estar regulados perdón por las proporciones numéricas que yo mencionaba y podría partir de los lados de ese triángulo generar otros dos triángulos y después otros más y otros más y otros más hasta llegar a una situación de bastante complejidad como esta que naturalmente es pensable con la cabeza pero probablemente desde la posibilidad de poder ejecutarlo con el recurso tecnológico entonces desde mi experiencia personal en mi relación con la composición y con los recursos tecnológicos el asunto siempre se ha tratado de cómo reflexionar el recurso y de cómo esa reflexión puede o no llevarme en mi camino personal evidentemente porque no pretendo estar descubriendo la pólvora por distintos caminos primero estilísticos y segundo reflexivos que me permitan poner en conexión elementos que pudieran parecer algo disímiles como son el tecnológico el acústico etcétera pero creo que lo más interesante es finalmente como un mundo como el que genera este conjunto de triángulos por ejemplo puede ir a dialogar a una disciplina a otra ¿no? ¿cómo voy yo con mi triángulo en la mano a hablar con no sé con el coreógrafo de una obra que estoy planteando en Condanza por ejemplo o más importante aún ¿cómo llegamos juntos al triángulo con el coreógrafo ¿no? creo que resulta tremendamente interesante llegar a un plano de abstracción adicional al que la música propone en modo de generar justamente ese espacio de conversación entre disciplinas que probablemente en algunos casos no tengan mucho que ver la una con la otra ¿no? ¿cómo generar un diálogo desde un desde un algo bastante abstracto ¿no? dicen por ahí que que la matemática es la lengua universal bueno ahí hay una abstracción que justamente permite pensar de que se puede establecer un un diálogo a partir de ese lenguaje abstracto eso sería por ejemplo una forma sencilla de poner uno de los triángulos en dos parámetros distintos que no sé acá podría ser frecuencia y tiempo pero podría ser cualquier cosa podría ser movimiento tiempo amplitud del movimiento coreográfico tiempo ¿cómo llevo esto entonces? a un par de coordenadas que podían ser cualquier cosa ¿no? entonces esa posibilidad de de atracción me interesa bastante ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, no sé si se notaba lo que les mencionaba a propósito de esto. Esa idea de generar una suerte de permanencia. Está llena de elementos distintos. Los parámetros son abordados a partir de valores visibles. Pero, finalmente, el hecho de que hay una irregularidad que está permanentemente presente genera esa sensación de permanencia. Incluso creo que en el nivel donde es más evidente es en el plano tímbrico, ¿no? Hay sonidos que parecieran volver a aparecer permanentemente. Bueno, creo que eso, no sé. Tal vez preguntas a lo mejor sería interesante abrir un poco la conversación. Todas las preguntas. Todas las preguntas son bienvenidas. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, felicitar a Antonio. creo que siempre ha hecho un trabajo súper interesante para mí me siento muy cercano a lo que hace y por lo mismo quería hacerte algunas preguntas que me causan digamos acerca de algunos aspectos que me causan curiosidad insisto porque yo también trabajo mucho en esa dirección pero quisiera saber por ejemplo aquí cómo defines o cuándo se toma la decisión acerca de la duración de la obra en función de todo esto que explicaste de encontrar proporciones encontrar algunas coherencias algunas por decirlo así algunas lógicas dentro de estas observaciones que hace a partir de un estímulo de un input digamos y también cómo decides si es que lo decides lo digo peyorativamente lo digo dentro de un espíritu positivo digamos cómo decides sobre la partición del tiempo es decir y más específicamente del microtiempo porque según mi experiencia cuando uno trabaja digamos con estas proporciones con lo que más se encuentra es con con valores disímiles es decir que en términos rítmicos digamos si lo aterrizamos a la partitura podríamos llegar a una a una suerte de de cinco permanentes del tiempo dado estos valores disímiles pero cómo decides por ejemplo sobre particiones iguales del tiempo en función de estas estos valores disímiles entonces duración de la obra y partición del tiempo en el microespacio digamos a ver voy a partir por lo segundo sobre el trabajo en el microtiempo llamémoslo así siempre he tratado de trabajar más que sobre un papel milimetrado sobre una hoja en blanco me explico si yo tengo una cierta métrica no sé cuatro cuartos puedo decir cualquier cosa bueno yo podría pensar los pulsos como el papel milimetrado digámoslo así independiente de 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 la métrica siempre he querido tratar de atraerme del papel milimetrado y tratar de posar la música en un papel en blanco lo que supone claro estar de alguna manera permanentemente evitando el tiempo fuerte por ejemplo pero pero tampoco se trata de evitar el tiempo fuerte en sí sino que más bien dejar que las figuras rítmicas que vayan emergiendo en el discurso se posen sobre esa métrica que yo la ocupo sobre todo cuando las obras involucran de tres instrumentistas para arriba dejar que la música sencillamente se pose sobre ese papel milimetrado sin pensar demasiado en el papel milimetrado cuando la obra es para instrumentos solo o para dos instrumentos y existe la posibilidad incluso de estar mirando la partitura del vecino a veces incluso creo que se puede uno puede dejar fuera la cifra de compás ahora me interesa sí que haya una acabo de entrar en una cuestión muy subjetiva pero en una abstracción pero me interesa que las figuras rítmicas que vayan apareciendo tampoco lleguen a un nivel de complejidad demasiado extremo siempre trato de procurar de que estas proporciones puedan desplegarse fluidamente pero también dentro de ciertos límites de complejidad rítmica respecto a lo macro la verdad es que es bastante variable no sé tengo por ahí alguna obra donde he sabido con toda claridad cuánto va a durar empezando a componerla porque no sé se trata por ejemplo de obra para electrónica en tiempo real pelada o sea una obra algorítmica donde van a haber ciertos procesos donde el computador va a tomar muchísimas decisiones y yo me guardo algunas decisiones para mí por ejemplo el el decurso formal de la pieza y por lo tanto cuánto dura cuánto duran las partes y algunas características generales de las partes y habiendo yo definido eso dejo que el computador a partir de de ciertas posibilidades opere entonces claro en casos como ese tengo el tiro claridad de cuánto dura pero en la mayoría de los casos la verdad es que me me interesa ir dialogando con la obra también creo que esa cuestión es fundamental porque uno empieza el trabajo y y y más allá de las proporciones que uno está ocupando porque ocuparse estas proporciones no significa que uno vaya a a a necesariamente cancelarse a uno mismo como compositores para nada uno es quien administra esas proporciones y creo que es interesante empezar a trabajar empezar a hacer ir mirando y y sentarse a mirar o a escuchar qué tiene la obra en ese estado intermedio qué tiene la obra para decirle a uno y bueno y generar ahí un diálogo y y claro en medio de ese diálogo a veces no hay posibilidad de saber la duración total y y creo por qué no de que muchas veces la obra en ciertos aspectos empieza también a a componerse a sí misma ¿no? entonces bueno la verdad es que es bastante variable en en mi caso por lo menos no sé si queda más o menos claro gracias tenemos ahora a Diego González que también te quiere hacer una pregunta Antonio profesor ¿cómo está Diego? ¿bien usted? bien bien bueno yo igual lo conozco hace harto tiempo usted profesor me inicié con usted tengo mucho conocimiento también de su forma de enseñar de cuál es su perspectiva de la música y referente a eso me gustaría preguntarle algo que me quedó como un poco dando vuelta que tenía que ver un poco con esta idea de la suspensión del sujeto y de la renuncia a la voluntad para mí igual es como un tema sensible en el sentido de que creo que siempre de alguna manera cuando se compone música ya sea ocupando recursos tecnológicos o no en el caso de los recursos técnicos que nos genera por ejemplo el mismo intérprete con su instrumento porque en ese sentido la tecnología se estaría pensando desde la técnica ¿no es cierto? y la técnica vendría a ser algo que va más allá de esa de esa idea de máquina ¿no es cierto? de construcción de software que tiene casi como una humanidad propia por decirlo así es posible es posible hacer una especie de renaudación un restablecimiento del sujeto ¿de qué manera conversa usted cuando cuando compone esta música que es música que que se hace mucho también de los recursos de bueno de las matemáticas ¿no es cierto? de de la construcción bien abstracta del tema o sea si ya la música en sí misma ya era una abstracción ya cuando lo pensamos desde la informática ya se aleja absolutamente del humano y ahí es donde se entiende un poco la idea de la renuncia a la voluntad pero es posible un restablecimiento del sujeto en la composición en donde la conversación entre entre el instrumento no hablando del instrumento musical sino del instrumento sonoro como tal existe una no sé una relación un poco más cercana y que de alguna manera este miedo que podamos tener mucho de que la máquina no es cierto y la técnica se nos va a apoderar de nosotros y nos va a sobrepasar en algún minuto y la y la humanidad puede perecer por eso mismo el miedo apocalíptico de cierta manera de lo que pueda suceder a partir de este pensamiento pero ahora en el presente se puede hacer se puede de alguna manera tener una mejor conversación ahí y quizás la pregunta va más por su misma experiencia profesor me gustaría saber cuál es su experiencia referente a eso a esa idea la idea de la renuncia al sujeto a ver yo partiría diciendo lo siguiente la técnica somos nosotros yo diría que la técnica parte como y siempre ha estado ligada con nuestras necesidades de supervivencia yo creo que ahí se gesta la técnica y esa es una cuestión totalmente primordial esencial la supervivencia y la técnica siempre estuvo ligada a eso evidentemente que bueno esto lo dice Ortega Gasset por lo demás la técnica es la que es capaz en algún minuto de regalarnos tiempos de ocio para vacar a ser nosotros mismos dice Ortega Gasset o sea para empezar a hacer arte y todas estas cuestiones que podemos empezar a hacer solo cuando tenemos un mínimo nivel de supervivencia segura ahora en ese sentido más allá de la evolución que ha tenido la técnica y la tecnología en el siglo XX creo que esa perspectiva no hay que perderla nosotros estamos ahí no sé si están otra cosa eso primero segundo bueno esto de la renuncia a la voluntad lo decía Adorno más bien cuando confrontaba los resultados sonoros del serilismo integral con algunas obras de los años 50 de Cage creo que él se refiere a un periodo bien preciso que yo diría que en los años 50 prácticamente en su totalidad y respecto a la recuperación del sujeto yo creo que eso también ya se ha producido yo no diría que estamos ya en un estado de suspensión del sujeto yo creo que ese es un proceso que tiene que ver nosotros creo que no hemos ido no sé si totalmente y tampoco quiero asignarle un valor a eso pero creo que no hemos ido habituando al ingreso de la tecnología en nuestra cotidianidad desde niño no no es la misma situación que se da diría yo a fines del siglo XIX comienzo del siglo XX donde el cambio es totalmente radical donde subirse a un tren por primera vez implicaba empezar a mirar un paisaje que corre a una velocidad insólita enfrente tuyo o sea empieza uno a mirar la naturaleza como nunca la había visto por ejemplo voy a poner un ejemplo cuando esa cuestión empieza a hacerse cotidiano bueno el mundo nuestro mundo cambia radicalmente yo creo que esos procesos han ido evolucionando creo que que todo lo que tú mencionabas es un poco lo que sale al origen del del proceso creo que eso ha ido quedando atrás y en general yo diría que en general siempre hay excepciones diría que quien hace música hace una música que medianamente le gusta y que bueno sabe que alguien más va a escuchar y por lo menos hay un interés en compartir ¿no? entonces creo que el escenario es otro en este minuto yo no no estaría tan preocupado por decirlo así Ricardo Navarrete también quería hacerte una pregunta Antonio hola buenas noches a todos estoy escuchando la charla atentamente me presento soy Ricardo soy profesor de música de la comuna de Coelén acá del sur y recordaba hace unos años atrás bueno hace unos 11 años atrás fui a un curso que dictó Lucas Belcastro en Santiago y me confronté a este tipo de música tan tan extraña tan interesante y desde ese encuentro que tuve con este tipo de composición y con este mundo musical que he visto que corren paralelo quizá en una pista tan solitaria siempre me llamaba la atención cómo poder integrar y cómo integras tú Antonio el el espíritu de la música en sí mismo que cuando uno lo ve yo lo veo que enseño música desde niños que lo que más le llama la atención a un niño y al ser humano es lo que despierta curiosidad musical ya sea a lo que estamos acostumbrados desde que nacemos escuchar cómo podemos nosotros ampliar este tipo de composiciones este tipo de perspectivas musicales para el resto de la sociedad cómo tú equilibras un poquito lo que es lo que viene de tu espíritu creador que te hizo decidir estudiar música a pasar por todos estos procesos tan a veces tan ajeno al espíritu como son como es la tecnología y como la suspensión del sujeto a lo que voy yo es como ¿en qué punto podemos nosotros entender esta música el resto entre comillas el resto de los mortales que que uno puede asistir a una representación a un concierto de esto y quizás la percepción de primera impronta es que hay una separación entre el que el que compone y el que escucha ¿a qué tú atribuyes esto? ¿qué camino tú le ves a la música que se está proponiendo en esta charla? ¿qué tú esperas también de nosotros como como tú ves esta alianza entre los que formamos alumnos de música instrumentista y la composición en este sentido no sé si alguna vez si te han preguntado eso pero siempre yo he tenido esta intención de cómo podemos nosotros educar y abrir más el espectro hacia la música con estas técnicas que también si bien están evolucionando cada vez más no sé si están evolucionando en acercarse más a la gente y no sé quería plantear esa pregunta si alguien me la puede contestar por interno si me recomienda algún libro o algo así pero creo que también es muy interesante escucharte hablar sobre lo que es la técnica cómo evoluciona pero hasta qué punto se separa eso del espíritu mismo de la música con el cual nosotros nos acercamos por primera vez de eso sería mi pregunta gracias mira más que recomendar tu libro o algo yo te voy a dar mi opinión yo creo que lo que yo espero en general de mí y de todo el mundo es honestidad yo creo que uno tiene que hacer la música que le resulta honesto hacer creo que eso de estar más cerca o más gente de la gente creo que no puede caer en una cuestión de número porque si no nos dedicamos todos a cantar boleros y a tratar de llenar el estadio nacional y creo que eso creo que no se trata de eso creo que se trata sencillamente de uno hacer un arte honesto uno seguir los caminos que siente que tiene que seguir y proponer el discurso que tiene que proponer creo que siempre va a haber alguien que esté dispuesto a escuchar en algunos casos más gente que en otros casos pero creo que el número no es relevante porque si empieza a ser relevante el número empezamos a perder en honestidad ¿no? o sea si mi fin último es tener más público y mi arte va a empezar a apuntar hacia allá chuta me parecería serio creo que siempre hay gente que está dispuesta a escuchar y y si hay 30 personas en una sala o hay 60 mil en un estadio bueno naturalmente que esas músicas se moverán en círculos y en circuitos distintos y apuntarán a otras cosas y se financiarán de maneras distintas etc ahora ¿qué es el espíritu de la música? no sé yo no tengo idea yo creo que el espíritu del arte en general ha sido siempre caminar hacia adelante probablemente de los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven se vea pensado que carecían de lo que era el espíritu de la música de su tiempo y tampoco quiero caer en un discurso como neorromántico digamos que en lo personal no me seduce para nada yo creo que que el espíritu del arte es trabajar honestamente seguir hacia adelante caminar y buscar lenguajes y claro cuando uno ve la historia de la música en general sea de la música popular o sea de la música dota o como quieran llamarla uno nota que hay un hay un caminar permanente hacia hacia otros lugares creo que se trata de de cómo el arte es capaz de ir abriendo ventanas nuevas para todos y cuando digo para todos estoy hablando también de la sala de 30 a 40 personas el todos no puede ser siempre el estadio nacional y no sé si me explico Edwin Ángel le estaba pidiendo la palabra y luego José Plustil ¿te parece? Buenas noches a todos yo más que preguntar quería hacer una intervención desde el digamos desde mi entendimiento del arte visual y en la charla a mí me sorprende mucho de de cierta forma el el hacer dicotómico el las tecnologías con el digamos con los medios que ha utilizado la música y cierta música cierto desde siempre ahora si pensamos que las tecnologías siempre existieron y siempre el avance de la música ha tenido relación con el avance de estas tecnologías yo creo que estamos entrando en un mundo distinto el problema está en que es como se piensa la música para mí y yo lo hago en un lugar al arte el arte por ejemplo siempre siempre se sitúa el arte visual como un devenir como un llegar a ser y en ese sentido cuando empieza a cambiar como se entendía el arte el arte visual cierto se empieza a cambiar la forma en que se entendía y cambiar los medios y no fue no hubo una dicotomía cierto entre los medios que se utilizaron alguna vez y los nuevos medios y así el arte visual cierto se está pensando siempre ahora yo siento y lo que veo es que la música se está pensando siempre desde el mismo sitio y me parece que es difícil que se avance porque se acotan los medios y se ve como una irrupción cierto de la tecnología como un ente prepotente pero en realidad se va a ver así porque se ve desde el mismo sitio se ve desde la misma forma de entender la música y proyectar su creación y la verdad ahí yo creo que hay un cierto freno en el avance cierto de digamos de cómo se desarrolla cierto la creación musical porque no es que el medio sea ruptivo sino que el pensamiento de cómo o cómo se entiende la música cierto sigue siendo el mismo y a mí me parece y parece que me parece muy decimonónico el hacer esta diferencia el el no ver que no se está pensando la música de una manera distinta sino que se está viendo cierto todo el avance cultural que está incluida la música cierto como un ente casi agresivo pero en realidad tiene que ver con que se está pensando la música del mismo modo que se ha pensado siempre y así los medios también los medios para la creación cierto y para la digamos la contemplación entre comillas cierto de la obra musical se va a entender siempre de la misma manera y eso no creo que sea bueno para la música y para que avance como un elemento cultural importante o sea desde mismo Nietzsche dice que la vida sin música no tiene sentido eso es más que nada lo que yo quería hacer como intervención muchas gracias no está bien super no mira la verdad es que esa suerte de representación de la tecnología prepotente la ocupaba como un medio de análisis estético sencillamente pero basta no sé escuchar las obras de no sé se las puedo anotar en el chat están a lo mejor ya las conoces no sé si conoces los estudios electrónicos de Stockhausen el estudio uno y el estudio dos que son de los primerísimos años cincuenta te lo escribo acá un poco puedo hacer una acotación con respecto a lo mismo espera un segundillo estas obras que son bastante tempranas claro dejan ver que efectivamente como tú dices el recurso tecnológico un medio más que probablemente abre ciertas puertas se reflexiona de otra manera pero yo no diría que los compositores de la segunda mitad del siglo XX han tenido una aproximación romántica ni decimonónica al problema todo lo contrario cuando uno se mete y escucha música compuesta la segunda mitad del siglo XX se lleva algunas sopesitas interesantes eso dime a mí más que nada no era como para detenerme solamente en esas palabras de ver la tecnología como agresiva sino es que en términos de todo el discurso que has dado se deja ver eso se deja ver esa dicotomía y la verdad es como entenderlo si yo lo pongo y lo pongo desde la arte los grandes cambios que han habido por grandes hitos por ejemplo Marcel Duchamp Fluxus que también tuvo un compartimento con la música o Joseph Kosut no se debió a que se seguía una metodología distinta sino que se pensaba las artes visuales de otras vistas y eso abrió camino ahora en el digamos en el hablar de cómo se habla de música cierto se sigue hablando de la misma manera y eso a mí me da me da entender que se que se está viendo la música y se está pensando en la música de la misma manera yo creo que son procesos no sé si mutí espérame no yo creo que son procesos no sé cuánto le costó a las artes visuales aceptar la fotografía como arte por ejemplo yo creo que ahí hay un elemento o sea y no creo que son procesos que claro que se viven también en la música pero pero te repito era más bien una perspectiva como de reflexión estética más que de de lo que pasa en las corrientes de vanguardia en música o sea estos elementos se integran rápidamente y están presentes desde nada desde inicios ¿no? y y claro evidentemente hay hay un montón de compositores que en algún minuto sintieron no sé con la música concreta a fines de los 40 o sea ¿cómo le vamos a llamar a esta música? pero hubo gente que sí que consideró que eso era música y que y y eso se integró rápidamente eso José Plustil también quería hacerte una pregunta Antonio por favor Hola Antonio hola a todos felicitaciones yo te quería preguntar yo sé que es una pregunta media difícil pero a veces es interesante saberlo desde el punto de vista de la persona que no es compositor que no domina lo que es la composición ¿cuál es tu punto de partida en una obra? porque tú hablabas sonidos proporciones materiales objetos pero al plantear cuando dices ya voy a componer esto partes de un instrumento de la electrónica solo de una idea abstracta cualquier lo que sea esa idea abstracta o de algún estímulo externo que ya sea o un encargo o no sé cualquier objeto extra musical pero ¿cuál es el punto de partida? o cada obra tiene un punto de partida distinto y se desarrolla de manera distinta y un poco amarrado con eso ¿en qué momento tú decides por ejemplo ocupar electrónica en la obra y hasta qué punto la electrónica la quieres trabajar dentro de la obra sin que llegue a ser ni protagonista ni tampoco quede como solo un una especie de bajo continuo digamos eso mira puntos de partida son múltiples son varios puede ser una cierta idea de sonido que uno tenga en la cabeza puede ser instrumental puede ser electrónico si es electrónico cuesta más llegar a él por lo menos a mí me cuesta más llegar a él cuando es instrumental uno más o menos ya pero pero claro podría ser eso podría ser un sonido siempre me he hecho esa pregunta ¿cuál es la única decisión que tiene que ser necesariamente arbitraria? a menos que se trate de un encargo los instrumentos por ejemplo ¿no? el orgánico por decirlo así entonces ese también podría ser otro punto de partida querer componer algo para un instrumento X no sé porque haya una idea musical que apunta hacia allá mira si yo tuviera que reducir el punto de partida a una noción yo iría a una idea musical creo que siempre eso está a la base de lo que trato de empezar a componer una cierta idea que es musical en general me cuesta a lo mejor uno dice hablo de mi caso personal a lo mejor hay algo que me motiva y que es externo que es ajeno a la música puede ser pero me motiva sentarme a tomar el app y la partitura pero cuando empiezo a escribir la música ahí necesito en lo personal de una idea que sea musical no sé si esas ideas musicales se pueden finalmente ligar a nociones y conceptos extra musicales no sé no sabría responder creo que no en mi caso personal pero el punto de partida es ese y la electrónica para mí es un recurso más es un recurso muy potente muy poderoso pero pero nada o sea la obra podría tener electrónica o podría no tener electrónica sin ningún problema otra cosa aparte es la es la posibilidad que el recurso tecnológico aparezca en la obra sin que necesariamente haya sonoridades electroacústicas por ejemplo o el proceso composicional o aquí o allá pero para mí es un es un recurso más entonces lo considero como tal cuando elijo los instrumentos para la obra que voy a hacer y también cuando elijo el rol que va a tener al interior de la obra en cuanto a sonoridad por ejemplo una vez que está dentro de la pieza a ver pongo un ejemplo alguien podría decir bueno en la obra escuchamos y la electrónica generaba era un elemento amalgamador digamos bueno uno podría hacer lo mismo a lo mejor con el piano teniendo otros instrumentos con pedal que se yo o el arpa o el vibrafo podría lograr generar una estela sonora que lograra compactar elementos sonoros con instrumentales de tales o cuales características entonces me lo tomo así la verdad como eso como un recurso gracias a usted y Nicolás Clivadenco también quería hacerte una pregunta Antonio por favor hola Antonio ¿qué tal? nada una pregunta bien concreta relacionada con lo último con lo que hablaba con José dentro de tu metodología de trabajo digamos ¿hay algún vínculo quizás entre la técnica de producción desarrollada históricamente para la música electrónica por ejemplo o los procedimientos electrónicos que tú uses como material para la creación por ejemplo de estructuras o de bueno otros tipos de organización del material musical instrumental sí pero no siempre pero sí yo diría que que en variadas ocasiones cuando mi no sé cuando mi exigencias composicionales para ese momento composicional preciso y así lo determinan sí voy y no tengo ningún problema en utilizarlo pero tampoco diría que es una prioridad no es que mi punto de partida siempre tenga que ver con eso yo creo que tiene que ver con lo que decía recién es toda función de la idea musical desde donde parte el asunto y cuando se trata de ir a no sé a tocar otra disciplina trato de hacerlo también desde una idea musical pero que sea factible ser puesta sobre el papel como decían hace un rato también de manera abstracta a lo mejor representada de manera abstracta para poder ir y generar un diálogo con alguna otra disciplina por ejemplo la danza o lo que sea parece que Romina quería intervenir si Romina no te vi no importa no importa yo ha sido muy interesante escucharte tengo una pregunta quiero saber si hay dos Antonio Carvallo la Antonio Carvallo auditor y la Antonio Carvallo compositor quiero saber si lo que a ti te provoca motivación estética voz estética cuando compones se refleja en ti como auditor cuando tú escuchas música o experiencias sonoras experiencias auditivas tú disfrutas descubriendo el procedimiento la estructura la intención que hubo detrás el resultado o tú disfrutas solamente la experiencia como a nivel de sentido tu intelecto cuánto permea eres dos personas escuchando y componiendo o está muy ligado o sea yo creo que el mi rol como auditor y mi rol como compositor se da en la mano pero no es lo mismo evidentemente pero pero mi goce estético yo diría que también incluye sobre todo en algún repertorio ese goce más más intelectual si tú quieres o sea cuando no sé uno escucha una obra de Anton Beben donde está todo tan claramente expuesto y y uno podría decir que la organización se escucha esa cuestión también genera un un goce interesante mira yo siempre le pongo el siguiente ejemplo a los alumnos y repito todos los años el mismo ejemplo porque me gusta uno se va a a a el Cairo y y no sé y llega a las pirámides que se yo y uno queda boquiabierto con la pirámide y dice se pasó esta cuestión increíble o sea ahí hay un goce fenomenal y de repente llega alguien y te dice estoy inventando ¿no? oiga usted sabía que la relación entre la altura y la base de la pirámide da exactamente pi y tú decís uff o sea ahí hay un dato que yo no tenía y que y que te hace gozar aún más de la cuestión y después el gallo te dice y usted sabía que pi lo determinaron los griegos 1500 años después de la fabricación de la pirámide y ahí tú ya tirás la casa por las ventanas y es todo eso es goce o sea tú accedes a una información que es intelectual pero que pero nada que o sea que no todavía no está claro si lo que estoy diciendo sobre la pirámide ha sido o no pero lo estoy poniendo sencillamente como ejemplo pero hay un hay también la posibilidad de gozar una cuestión que tiene que ver con la fabricación con la organización y hay compositores claro que eso queda muy ahí muy audible ¿no? y eso me lo disfruto también a concho claro y estilísticamente hay no sé hay compositores que me encantan pero que yo no compondría así a lo mejor no sé de Uy C por ejemplo Mozart claro lo gozo también tratando de de alguna manera de percibir los los distintos los distintos niveles en que su en que su música se se despliega ¿no? pero nada cuando yo me siento a hacer mi música claro hago la música que que me gusta hacer ¿no? la que me gusta escuchar claro sí yo lo preguntaba sobre todo como hilándolo con la primera pregunta creo que fue hoy día o la segunda que tenía que ver como con no era exactamente con la masividad pero con esta posibilidad de ser escuchado por gente de que cualquiera se puede acercar y sentirse que también está hecha toda esta música está hecha para cualquier ser humano o sea cualquier ser humano puede vivir la experiencia auditiva independiente de que comprenda no comprenda que tenga estudios que tenga educación porque a veces mucha gente puede tener miedo de que como no la comprende no es para ellos y retrotraerse y la verdad es que la música puede ser disfrutada vivida de muchas maneras de lo intelectual de la experiencia y todas tienen un punto de validez o sea más allá de querer llenar el estadio nacional es súper atractivo cuando a alguien solamente le resulta atractivo e interesante es bonito es bonito y es como democrático también que la música tiene esas dimensiones tiene muchas dimensiones para ser apreciada entonces no cerrarse tanto la puerta a la posibilidad de que se abra a más gente yo lo decía vinculado a eso porque uno porque el auditor no informado puede ser un auditor que lo está disfrutando mucho y que te cambia la vida igual por ahí iba yo más o menos muchas gracias me acuerdo de una experiencia no me acuerdo de una pianista no recuerdo el nombre que le tocó el Opus 19 de Schoenberg a unos cabros chicos y los cabros chicos estaban fascinados de acuerdo fascinados fascinados claro bueno eso sigue pues nos quieres dedicar alguna palabra al cierre alguna conclusión o algo que quieras destacar antes de terminar por hoy no no sencillamente agradecerles haber estado presente siempre siempre es bonito hablar de música y nada y hablar juntos pensar juntos eso no solo darle las gracias por haber estado gracias a ti también por la invitación evidentemente bueno y por supuesto te damos las gracias a ti por habernos compartido esta reflexión bastante interesante que da para hartas preguntas más y por supuesto tu música queremos también darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy día y claro y dejar los invitados también para la próxima semana para la conferencia compatibilidades de la composición a la interpretación de Jorge Peti Jorge Peti profesor bastante conocido de la Universidad de Chile que es pianista y compositor y va a enfocar un poco su charla de esta dualidad le damos las gracias a todos entonces nuevamente también a la Asociación Nacional de Compositores que nos está patrocinando este espacio desde el primer día ojo con eso a veces se me olvida mencionarlo y nos vemos el próximo lunes que estén muy bien cuídense gracias que estén bien gracias Gracias.